Bien, seguimos hablando del espacio, del universo, porque hubo un hallazgo en este caso de un asteroide de 170 metros. Claro, esta noticia no es afable como la anterior en el descubrimiento del sistema solar de seis planetas. Estamos hablando de que está ubicado este asteroide a más de 6 millones de kilómetros de la órbita terrestre y estos 170 metros podrían resultar potencialmente peligrosos. Te explicamos. El flamante telescopio entonces terrestre chino descubrió este asteroide cercano potencialmente peligroso para nuestro planeta. Como les decíamos, tiene 170 metros de diámetro y es capaz de observar todo el cielo desde el hemisferio norte operativo desde septiembre, hablando por supuesto de este telescopio y que halló finalmente este asteroide. Está categorizado como asteroide potencialmente peligroso por tener una distancia mínima de intersección de la órbita terrestre. Estamos hablando de 0,0416, en este caso, unidades astronómicas, que esto equivale, vamos a ponerlo en palabras más sencillas, a 6.2 millones de kilómetros, señalaron los astrónomos en un comunicado oficial.